¡Ey! Saludos familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saben que en el día de hoy vamos a mostrar este video, este contenido. Santiago Matías fue al programa Tubera Lío, que se transmite desde su misma emisora, Alofoque Media Group. Y le preguntaron por la presunta salida de Doble J de Alofoque Radio Show. Porque algunas personas entienden que Doble J salió de ese programa. Los muchachones de ahí de Tubera Lío le hicieron una pregunta a Santiago Matías, Alofoque, y esto fue lo que él respondió. J es un talentazo. Yo fui sincero y lo dije en una entrevista. Él estaba en un programa. Yo sentía de que yo le hice un favor a ese muchacho y no a J, imposible. A su jefe. No, jefe. En ese momento. Al host que le acompañaba. Y dije, mira, me gusta el desenvolvimiento de J. Me gusta cómo fluye. Creo que puede ser algo interesante aquí en Alofoque. Lo traje para acá, esto es negocio. Y, ¿qué te digo? Hay un par de cosas que creo que a él le han faltado, un par de herramientas. Él es un gran profesional. A veces yo lo he cuestionado a él porque lo veo donde Jochi como fluyendo de una manera así, muy libre. Muy orgánico. Muy fluido. Sí, entonces en Alofoque como lo veo achochado. Lo que dice Santiago Matías Alofoque respecto a que Doble J en el mismo golpe con Jochi Santos fluye bien es muy real, mi gente. A Doble J hay que dársela, como dicen por ahí. El tipo fluye bien. Como presionado. No creo que es la presión de ustedes, loco, porque no es fácil. Eso es lo que yo he llegado a una conclusión en estos días de reflexión que he tenido fin de semana completo, que no he trabajado ni nada. Y es que creo como que él le tiene mucho respeto demasiado al equipo. Para mí, yo creo que él es tan respetuoso. Su familia ha hecho un trabajo tan bonito de educación que él no quiere como sobresalir. ¿Tú me entiendes? No quiere verse como forzado. No, él no quiere como pisarme a mí en un momento porque entiende que es una falta de respeto. O pisar doctor Nastra. Por la jerarquía del programa. Ajá. Como estamos viendo en el video, familia, Santiago Matías no da detalles exactamente. Pero lo que se puede entender es como que Doble J no ha salido de A lo Foque Radio Show. Pero vamos a seguir viendo el video a ver lo que usted entiende. No, yo le he dicho a él. Loco. A lo Foque es sobrevivencia. ¿Tú me entiendes? Ahí arriba, ahí arriba cuando nosotros prendemos la cámara y hacemos en vivo. Esa es la cadena alimenticia. El más grande se come el más chiquito. O sea, tú tratas de ser agresivo. Tú sabes, trata de lucirte. Trata de tomar tu turno, de hacer tu momento. Porque cada quien tiene como un momento. Mira, Nabil crea momentos. El doctor crea momentos. Yo creo momentos. Hay momentos que David sabe que no sabe del tema. ¿Qué hace? Se queda tranquilo. Se queda tranquilo. Y hace sus preguntas genéricas. Y cuando te tocó, tú tienes que romper en el momento. Entonces, yo entiendo que él, como que nos guarda ese respeto a nosotros. Ese es mi... Y eso lo limita. Y eso lo limita. Lo limita. Limita toda esa fluidez que él tiene. Y otra cosa es también, no vamos a ser injustos con él. Nosotros hablamos de música en Alofoque en ciertas ocasiones. No es un programa especializado ya en música. Es un programa que pasó... General. Ya lo que es a la cultura popular dominicana. Variedades de todo. Ajá. Entonces... Ese es su fuerte, en verdad. Sí, ese es su fuerte. Actualmente, WJ, está suspendido, cancelado. ¿Cuál es su estado aquí en la empresa? No, es que estamos dejando de trabajar en estos días. Vino Semana Santa. Estamos en reflexión. No, yo iba a hacer un viaje, no pude. Ya lo expliqué en algunos en vivo. Y ya ahora estamos... Retomando. Sí, retomando el ritmo. Cuando viajo, yo salgo del ritmo. A veces tengo como buenas rachas. Desenfócate, desenfócate. No, salgo del ritmo. Cuando viajo, vamos con un ritmo. Y cuando viajo... Tiene que hacer el switcheo. Tiene que hacer el switcheo de nuevo. Como calentar los motores de nuevo. Yo creo que si WJ entra aquí, termina siendo el jefe de Tuberalillo. ¡Ay! ¿Cómo fue? ¿El jefe de Tuberalillo? ¡Vamos allá! ¡Ay, hombre! Depende, depende. Porque WJ... ¡Ey, WJ! ¡Tan valorado lo tienes tú! 100%. Y WJ dijo en internet... Y soy sincero. Yo no le he hecho estas propuestas, J. Yo no he hablado con él de eso. Dice de que... Mira, vamos para Tuberalillo ni nada de eso. Pero me gustaría una temporada de él aquí. Él tiene un grado de respeto. Un respeto... ...en lo personal hacia nosotros. Que él le impida a veces atacar. Porque no me digas tú que él... Dice que está de acuerdo con todo. De la forma que él habla donde es ocho y tan suelto. Dice que no puede hablar... Dice que no lo puede decir de un chisme una gente. Entonces, estamos diciendo que lo de WJ no fue capacidad, sino adaptación, la situación. Le falta adaptarse, falta tiempo. Eso es cuestión de tiempo. Santiago Matías indica, mi gente, que lo que ha pasado con WJ es que él le tiene respeto al grupo y no ha querido sobresalir. Por otra parte, familia, Alofoque también dice que quizás WJ hay algunos temas que no los puede manejar. Pero que hay otros temas que sí. Entonces, sería cuestión de darle tiempo quizás para que él pueda seguir desarrollándose. Al menos, eso es lo que yo entiendo que está diciendo Alofoque, mi gente. Ahora, a nosotros nos gustaría saber lo que usted opina. ¿Qué piensa de WJ? ¿Cómo usted lo ve en Alofoque Radio Show? Nos gustaría escuchar su opinión. Así es que le pedimos que la deje en la cajita de los comentarios. Y de paso, le pedimos que se suscriba a este canal. Y que active también la campanita de las notificaciones donde dice todas. Para que usted se mantenga informado de los últimos acontecimientos en República Dominicana y el mundo, mi gente. Muchas gracias y hasta una próxima.